Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a todos nuestros televidentes, quienes nos siguen a través de los diferentes colaboradores y a través de las redes sociales en Facebook y Youtube como CNS Tuluá. Empezamos con toda la información. Un impactante caso se registró en la tarde de este jueves en La Unión, pues en el sector de la galería fue hallada una cabeza humana. Bueno, el día de hoy nos entra una llamada telefónica, nos informan de que acá en el sector de la galería se encuentra una parte del cuerpo humano. Inmediatamente empezamos a desplegar un cierre acá a las unidades, ya llegó el cuerpo técnico de investigación, las unidades de la CIGINA y se está haciendo toda la labor de investigación. De la misma forma ya empieza un trabajo muy fuerte en la recolección de dicha información para lograr esclarecer el motivo por el cual ocurrió ese hecho el día de hoy. ¿Se altera la tranquilidad de la Unión y del Distrito? Porque un hecho como este difícilmente puede recordarlo en los últimos años. Sí, lamentablemente son hechos que impactan a la ciudadanía, sin embargo, pues a pesar del hecho se le mete más ganas y con más fuerza a la labor de la investigación, lógicamente por el hecho de impacto presentado el día de hoy. Acá se está haciendo un trabajo muy fuerte con las unidades judiciales. De la misma forma se tiene un apoyo permanente por parte del comando del departamento intensificando esas actividades judiciales acá en el municipio de la Unión, en donde posteriormente ya se dará la luz unos resultados que se vienen trabajando acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!